En las montañas, a 20 minutos al norte de San José, en la capital de Costa Rica, el Chocolate Sibú utiliza sus propios granos de cacao orgánico para elaborar golosinas de chocolate oscuro y de leche. La idea de Chocolate Sibú fue algo que surgió hace como unos 15 años. Tanto mi socio, George Soriano, como yo, teníamos la intención de comenzar con un negocio que tuviera como fundamento el principio de sostenibilidad en todo sentido. El nombre Sibú es el nombre del dios de la creación entre los indígenas de Costa Rica hasta Honduras y Colombia. Es una deidad de origen chipcha. En su recorrido histórico probará cada fase del proceso de elaboración del chocolate, incluyendo el fruto crudo del cacao y los granos recién tostados. Además, obtendrá una probada de la historia del chocolate y de una bebida de chocolate caliente preparada con una receta del siglo XVI. Lo que queremos entregar es, sobre todo al amante del chocolate, una oportunidad de probar chocolates diferentes, la aroma del cacao siendo molido para hacer el chocolate y además comer o tomar un cafecito, o sea, comer algo o tomar un cafecito y aprovechar un ambiente muy tranquilo. Una vez que lo pruebe, inmediatamente reconocerá el alto calibre de este chocolate. Es elaborado a partir de cacao orgánico, cultivado en el rico suelo costarricense. Llegar a hacer buen chocolate no fue nada fácil. Primero que nada tuvimos que viajar, tuvimos que irnos a Europa, tuvimos que viajar por todo Costa Rica buscando buen cacao. Es una cata de chocolates donde probamos recetas históricas, les contamos la inspiración detrás de varias recetas y vamos probando chocolates durante una hora, una hora o una hora y media. Cultivar los frutos orgánicos mantiene la salud del medio ambiente circudante. Esto es particularmente importante en el bosque tropical, el cual es uno de los ecosistemas en mayor peligro del mundo. Al fomentar el cultivo del cacao, estamos contribuyendo a la reforestación de todo Centroamérica. ¿Por qué no volver a un cultivo que viene desde tiempos ancestrales? Y entonces decidimos cacao. ¿Por qué cacao? Bueno, porque el cacao crece dentro de los bosques, porque el cacao fue transformado por primera vez en chocolate en Centroamérica. Entonces en Mesoamérica, porque debemos por supuesto incluir a México. El chocolate Sibú es detallista a la hora de sus prácticas económicas sostenibles. El papel elaborado en el empaque de estos chocolates es elaborado a partir de la cáscara de la planta del cacao. Tuvimos que dedicarnos a buscar primero buen cacao y segundo a cambiar el gusto por el exceso de azúcar. El hacer buen chocolate no es solamente el trabajo del chocolatero. Es un trabajo donde se tiene que trabajar con mucho respeto hacia el agricultor y saber cómo dar el valor agregado que depende de todos. Siempre va a encontrar un montón de retos que tiene que solucionar en cualquier pequeño negocio. También hemos hablado de pasión, porque si no le gusta lo que está haciendo, nunca va a poder enfrentar esos retos. Por supuesto, podrá comprar chocolate para llevarse como souvenir. En sus dos tiendas se encontrará barras de chocolate que mezclan un delicado chocolate con especias como jengibre o cardamomo. Los chocolates Sibú también elaboran productos libres de azúcar como chocolate líquido, cacao descascarillado y granos de cocoa.